Más allá del principal objetivo que era meterse entre los ocho de la Taze Sports y League, todos querían consagrarse campeones del presencial y llevarse la Playstation 4 Slim que estaba en juego. Las semifinales fueron realmente emocionantes y la primera dejó a todos sorprendidos. Elías Vargas, o Guavito River por su nickname, dejó en el camino al mejor jugador del país, Nicolás Villalba, por 2 a 0, en la que fue la primera derrota de Nico en un presencial en Argentina. Villalba, que venía de ganar cinco torneos de forma consecutiva, vio caer a su Real Madrid frente a la potencia del Bayern Munich de su rival. La segunda semi enfrentó a dos jugadores con mucha trayectoria en la escena. Kevin Pafumi se impuso en el primer encuentro por 1 a 0, pero Patán se repuso en el segundo y estuvo 2 a 1 arriba casi hasta el cierre. Sin embargo, Kevin 7 pegó en una de las últimas y logró el pasaje a la definición. La final tuvo un claro dominador. Elías Vargas terminó agotado luego de una semi durísima y casi no le hizo fuerza a Kevin Pafumi. Fue 2 a 1 y 5 a 0 para quedarse con el título de campeón en un torneo que contó con los mejores jugadores del país. Mi objetivo era quedar entre los ocho. Venía jugando muy mal a la play. Y no, la verdad que fue sorpresivo porque no me lo esperé. Jugué tranquilo, pensando que iba a perder. Y bueno, jugué tranquilo, lo esperé. Y después cuando le metí el gol vi que estaba nervioso y agarré y empecé a tocar. Y bueno, Nico es un jugador impresionante y por suerte se me dio. En cuanto a defensa te puedo decir que fue el mejor partido de mi vida. Después para atacar Nico defiende muy bien, eso me complicó. No, la final jugué pésimo porque el primer momento lo quise atacar y me olvidé de tocar. Tocar en el FIFA 17 es fundamental. Y cuando lo fui a atacar me hizo lo que quiso. Hace bastantes torneos venía jugando medio complicado. Vine de un buen nivel, de un buen año 2014. Pasó un 2015 medio complicado, 2006 donde no hice mucho. Y hace a mí un torneo que fue mi día hoy, fue mi día, me levanté bien. Mi objetivo principal era llegar a los ocho mejores. Después partido por partido fui jugando muy relajado. Cuando llegué a cuarto ya estaba adentro. Y pude jugar como en mi casa, como quien dice, ¿no? Estaba tranquilo en mi casa jugando con otro más. No, es una experiencia muy buena, es algo distinto. Está bueno que crezca así lo que es los deportes electrónicos. Y vamos a meterlo mejor, a ver si podemos llegar a un primer puesto.